Los patos, si vos actúes, respetamos a tu familia, pero a ti te damos duro. Yo soy cruel, le recontra misión, que a mí lleno oscuro. La novencia a mi alguien y lo gané en todo oscuro. Ya no vestí, yo estaba chimpichando, peli, ensayó a los chicos. Desde la vida que se vive en Puerto Rico, pasturado hasta durmiendo, y llegando a coger perigo. En los isa, los pilla, te chómate a cincuíquico. Fuente el paquete pa' el carajo, a gente que vuelve lento, ah. Yo le lloro contigo, te lloro todos los días. Me engancho en mi crimen y llego a la policía. ¿Cómo que estás pensando en la policía, bro? ¡Te me cien! ¡Te me cien! ¡Te! ¡Te me cien! ¡Te me cien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!